Bueno, y en el caso de Argentina existe una buena tradición de conformación de los datos estadísticos, pero los desafíos son involucrar a la sociedad civil, incorporar otras estadísticas basadas en Big Data o en análisis geográfico de datos y sumarlas a las estadísticas nacionales ya existentes y las estadísticas particulares que se van desarrollando. Eso implica necesariamente una mayor articulación entre los gobiernos municipales, provinciales y el Estado Nacional y fundamentalmente el rol del Estado provincial como mediador y traductor de las necesidades entre uno y otro nivel. Gracias. 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 Gracias.